... Lautario y su familia son de la localidad bonaerense de Urlingam y explican por qué hace varias temporadas eligen esta playa. Nosotros venimos hace varios años a este balneario justamente por la accesibilidad que nos dan con Lauti y la calidez que siempre nos brindaron para con Lauti. Ellos tienen otra silla anfibia donde pueden venir los chicos y meterse, los adultos también. A él le encanta venir al mar, así que cuando encontramos Zen nos quedamos acá. Es entrada para discapacitados, que acercase el auto hasta el playón ese de madera y ahí nos vienen a recibir los chicos que están a cargo de la carpa, nos ayudan a bajar a Lautaro a la playa y bueno, un acceso, digamos, cómodo.